En directo desde Murcia, tricentésimo, cuadragésimo, séptimo día consecutivo de protestas. 347 días consecutivos de protestas. ¿Protestas por qué y por qué tantos días? Pues porque están partiendo la ciudad con un muro. La gente no quiere vivir al otro lado del muro. Es comprensible, ¿no? No lo mismo vivir al otro lado de una calle. Ya de por sí están viviendo al otro lado de una vía. De una vía que más de 90 veces al día está el paso cerrado. Más luego los ruidos que hay que soportar. La contaminación de los coches y sobre todo también el paso de mercancías peligrosas en pleno casco urbano. Pero es que de tener el muro estaría cerrado permanentemente. Cómo está cerrado el paso a nivel que está a un kilómetro de aquí. Y que ya lo advierte este cartel. Paso a nivel sentadelo carres cortado por obras. Acceso por Ronda Sur por camino de Tiñosa. Buenas, Paula. Aquí las niñas que vienen luchando con sus familias todos los días. Pues la gente no quiere que pase como en ese paso a nivel. Y quiere que esto siga abierto. No quieren... Tienes que utilizar esa pasarela que sería el único modo de ir al otro lado del muro. Ya no es que la pasarela por la noche esté oscura como la puede ver, que está oscura. Es que por el día hace un calor terrible. Es que además el hecho de que sea el único lugar no es lo mismo. Circular libremente por aquí. Que tenés que subir esos escalones. Luego la sensación de estar en una calle sin salida. Es decir, la gente, muchísima gente no la quiere. No la quiere. Y bueno, y aquí pues lo transmito porque es el sentir popular. Y hay que también... Bueno, y yo es que lo comprendo. Yo he estado en Granada. En Granada llevan más de tres años sin tren. Más de tres años sin tren. Solamente circula uno a Almería. Pero el resto lo cortaron. Y hay una pasarela. Y la pasarela, pues... La gente procura utilizarla lo menos posible. Porque cuando es de día, pues... Si apenas hay gente en la calle, es como de noche, pero a plena luz del día. Es decir, que te pueden robar hasta con más facilidad, ¿no? Entonces, eso genera más miedo. Además de la pasarela, del muro, la gente está protestando porque no quiere que el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías, que entre otro tipo de mercancías, transportaría mercancías peligrosas, circule por el casco urbano. Porque si ya de por sí circulan mercancías peligrosas, lo que no quiere... Chispa viene a saludarnos. Al igual que Paulita y Mónica. Buenas, Mónica. Pues como comentaba, que el tren... El corredor del Mediterráneo, entre otro tipo de mercancías, transportaría mercancías peligrosas, tendría una longitud de... Se puede alcanzar un kilómetro y medio, y pasaría con más frecuencia. La gente, pues no quiere ir a mercancías peligrosas pasando junto a institutos, colegios, viviendas, comercios... Bueno, pues en su propio barrio. La gente no quiere eso. Yo creo que es comprensible. Y aquí estamos. Preguntan. ¿Han iniciado el soterramiento? Bueno, ha habido buenas noticias, ¿no? Ha habido una... Al cambiar el gobierno en España, al cambiar el delegado del gobierno... Al cambiar el delegado del gobierno, pues... Ya no hay aquí tanta presencia policial, las obras continúan su curso, aunque sí que, bueno, se ha aprobado un soterramiento en el Boletín Oficial del Estado, que estaría hecho para el 2020, que cerraría en el paso nivel ocho meses, y sí que hay obras que, a ver si un día, nos la comentan con precisión, de qué se está haciendo ahora que antes no se hacía, qué se está haciendo ahora que antes no estaba previsto hacerse, y qué está haciendo ahora que realmente sí es para el soterramiento. Vamos a ver si eso nos lo comentan con precisión. Lo que sucede es que... El gobierno pide que se confíe en él, claro, un gobierno del PSOE... Que, a ver, pues... Yo creo que el PSOE también debe comprender que tenga la confianza mermada, ¿no? ¿Eh? Son muchos años, muchos años, ya 30 años, por aquí ya ha pasado el PSOE. De hecho, esto se inició... Todas estas protestas, estas reivindicaciones, se iniciaron gobernando el PSOE en Murcia. Por aquel entonces, el alcalde Méndez, y ahí fue cuando, en el año 1989, surgió la plataforma, si bien hay personas que me han comentado que ya antes estaban las reivindicaciones de soterrar las vías, pero a raíz de un proyecto bastante estrambótico del PSOE, fue cuando se iniciaron las protestas. Entonces, la gente no confía... En el proyecto ponen que el paso a nivel estará cerrado unos ocho meses, y la gente no quiere que el paso a nivel esté cerrado ocho meses. Hay personas que dicen, bueno, si hay que aguantar solo ocho meses, pues ya se verá, pero hay muchas otras que, evidentemente, pues no quieren. ¿Por qué? Pues porque las que viven más cerca, las que tienen niños, las que... familias compuestas por personas mayores, evidentemente... Buenas... A ver... Olga es tu madre, y tú eres Nazar. Nazar. Aquí tenemos a Nazar, un chico de Ucrania que vive aquí, en Santiago del Mayor, y que trabaja, y que estudia, que estudia en el barrio del Carmen, ¿cierto? Sí, sí. Yo soy Nazar. ¿Y...? Y tengo nueve años. ¿Y qué opinas tú del muro? ¿Cómo? ¿Tú quieres que haya un muro aquí? Pues, eh... Pues no. No quiero. Nazar, tengo pendiente que el otro día le grabamos, porque se nos acercó, ¿verdad? Y te grabamos diciendo que no querías muro en español y en ruso. ¿Cómo...? Dilo para que te escuche la gente que ahora el no queremos muro que me dijiste el otro día en español y en ruso. Vale. Que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro. ¡Muy ni hachim stinni! 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 Que no, que no, que no queremos muro, que no, que no, que no queremos muro. Pues fijaos, Luego un día contaremos también la historia de Nazar, que estuvimos hablando días atrás aquí con su madre y aquí lo veis con mucha ilusión, pero el hecho de venir de donde ha venido y encontrarse que entre su casa y donde estudia va a haber un muro es algo también que es triste, pero bueno, aquí lo tenemos sonriendo y luchando y vienes por las protestas de vez en cuando también. Sí, algunas veces me voy a estar aquí. En las vías. ¿Y hoy con quién vienes? Con mis amigos y con mi mamá. ¿Vienes con ellas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se vien? Ahora. ¿Sofía? ¿Sofía? Sí. Y amor. ¿Sí? Y amor. Ajá. ¿Y de dónde son? De Ucrania. ¿Bien? ¿De Ucrania? Sí. Pues Nazar, por aquí hemos visto antes también, estaba tu madre, me ha parecido verla por aquí, ¿no? Sí, está ahí detrás. Está ahí, sí. Bueno, pues aquí tú ya sabes que cuando quieras contar algo, cuando quieras decir algo, tienes siempre tu micrófono y también un día esto pondremos en Radio Vías, pondremos tu no queremos muro en ruso. Que se sepa también alto y claro, ¿de acuerdo? Sí, es que no tengo en mi casa ese canal de ese... Luego, luego te digo yo cómo se puede escuchar y cómo se puede ver todo esto en el móvil, en el teléfono móvil. Ahora después, en otro momento, se lo cuento también a tu madre, para que lo pueda ver todo. ¿Te parece? Sí, ahora después suelto la cámara y se lo comento a ella, ¿vale? Venga. Adiós. Adiós. Muchas gracias, Nazar. Mira, a ver, enviarle corazones a Nazar. Mira, Nazar, la gente te está enviando corazones. Por aquí, ¿se ven? ¿Lo ves? Esos corazones son para ti. esos rojos, verdes porque les ha gustado lo que has estado diciendo y que estés aquí luchando una persona de Ucrania aquí luchando que no quiere muro en su barrio Santiago el Mayor hay muchísimos de nada una cosa en ruso gracias era vispa no, espasivo espasivo, espasivo espasiva espasiva Nazar de nada muy majo Nazar el otro día al apagar Perisco me comentó si podía decir algo, es que ya lo he apagado y entonces pasaron por aquí su madre y él y bueno nos dejó una grabación que la emitiremos en Radio Vías y le dije oye cualquier día que estés por aquí puedes decir lo que quieras un chico de Ucrania de Ucrania que ha vivido una historia bastante dura allí y que cuando viene a España se encuentra con que entre su barrio y su colegio hay un muro o quieren poner un muro es tremendo es tremendo es tremendo y fijaos eso sí él con la sonrisa yo creo que nos hace falta esa ternura y al mismo tiempo respeto y participación que tiene la gente más pequeña que tiene la gente más pequeña Buenas Ana A ver Ana ¿Qué tal? Buenas noches Cecilio ¿Cuándo va a ser tu próxima retromisión? Pues espero que en breve bueno yo lo que tenía que contar es que resulta que esta tarde de casualidad casualidades que pasan pues he conocido a uno de los antiguos trabajadores que estuvo trabajando en la zona de la senda de los garres la zona que es el paso a nivel justo que hay anterior al nuestro que ya está cerrado que ahora mismo no hay ninguna empresa trabajando en ese sitio para para soterrar ni nada pero lo hubo hubo una empresa que estuvo haciendo ahí obras poniendo las catenarias cuando el tren iba a venir en superficie etcétera entonces le he estado preguntando un poco y nada me ha dicho el chico me ha contado que que resulta que que bueno que han habido algunas empresas que no han seguido adelante con con lo que son las obras del AVE no han querido seguir adelante el motivo ha sido porque Adif a pesar de que recibe fondos FEDER y recibe dinero del Estado para financiar proyectos pues a pesar de eso luego cuando Adif se pone en contacto con las empresas que son las que tienen que realizar el trabajo pues resulta que tiran por lo bajo es decir tiran por por lo más bajo posible es decir lo que es decir llega llega un momento en el que a la contrata le cuesta hasta dinero de su bolsillo hacer las obras del AVE por eso dice que el chico en la empresa en la que él estaba trabajando las obras del AVE dejó de seguir trabajando en eso se dejó la contrata se dejó el proyecto dijo que no quería seguir adelante y se lo dejó y esa zona está ahora mismo detenida dice que bueno que lo que es los proyectos del AVE pues bueno dice que son una obra de bastante peligrosidad para los trabajadores porque tienen que que hacer muchas muchas obras sobre todo relacionadas con la seguridad por ejemplo pues tienen que estar haciendo comprobaciones continuamente tienen que utilizar una serie de máquinas específicas tienen que que hacer una serie de cosas que los de AVE primero no dan tiempo suficiente para que todo eso se haga esto de tener el tren continuamente pasando vaya coñazo eh venga ahora que estaba diciendo el chico que los 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 de AVE o los de los que gobiernan que no dan tiempo suficiente para que todas las obras se hagan de manera correcta con las normas de seguridad que se deberían de hacer no dan tiempo suficiente y luego también que lo que es el día a día van sucediendo un montón de de obstáculos que no se tenían en un principio no se tenían previstos como por ejemplo el nivel freático aquí en Murcia es muy alto con lo cual hay que estar continuamente parando la obra para para estar sacando agua para seguir adelante con lo que es el túnel o lo que sea entonces pues bueno dice que aquí hay bastante peligrosidad y que se necesita más tiempo de lo que los políticos y los que los de ADIF exigen y eso es de lo que me he enterado esta tarde sí y Ana una cosa estuviste hace unos días también en Valencia mostrando las obras del AVE de allí que ahí también está la estación Joaquín Sorolla y que esa estación que pasa con esa estación que va a pasar pues la estación del AVE de Joaquín Sorolla fue una estación que se hizo de manera provisional esa estación se va a quitar la estación está dotada de un montón de cosas tiene de todo tiene cafeterías tiene restaurantes tiene el AVE tiene los trenes de alta velocidad la verdad es que a la estación no le falta de nada es una estación bastante funcional pero la estación la van a quitar hay un proyecto de otra persona de un arquitecto que se llama Portela que es un arquitecto con muy buena reputación a nivel nacional tiene uno de los premios a nivel nacional de arquitectura porque hizo la estación de autobuses de Córdoba y le dieron un premio reconocido entonces él hizo junto con otra gente hizo un proyecto para la estación la futura estación definitiva del AVE en Valencia en la estación Parque Central sí estación Parque Central se llama entonces esa estación en una estación bueno a todo lujo no es decir no solamente se le da importancia a que sea algo funcional sino que también se le da importancia a la estética es decir para que cuando venga para que cuando venga un visitante pues que que diga guau vaya pedazo de ciudad ¿no? es una estación lujosa ostentosa pero vamos a ver ¿qué opinan los tú has contestado a ver qué dice la gente de Valencia sobre que se invierta o gaste unos millones de euros porque no serán ni dos ni tres serán muchos más en una estación como la de Joaquín Sorolla que como tú dices es muy completa y que luego esa estación quede ahí para nada y se gasten de nuevo millones de euros en la de Parque Central es decir la gente de Valencia ¿qué opina de ello? pues lo que opinan es que resulta que como en otras comunidades van a ser también estaciones de lujo que no solamente van a ser estaciones de que llegue el AVE y ya está sino que también van a ser de lujo pues claro la gente de Valencia dice bueno si nosotros que somos la tercera comunidad de España después de Madrid Barcelona y la tercera comunidad es Valencia y es súper turística y dice si hay mucho dinero para otra ciudad pues por qué no lo va a haber para Valencia también puede haber mucho dinero para sanidad para dependencia para educación para pensiones no solamente para obras sustentosas ¿eso no hay una especial sensibilización por eso? pues yo he estado preguntando y la gente no quiere no quiere una estación funcional por lo menos lo que son los políticos la gente a pie de calle le da un poco más igual no le importa tanto no están tan al tanto de todo esto que está aconteciendo no sobre todo los políticos los políticos de allí sí que sí que dicen que no se van a conformar con una estación los políticos está claro porque además ahí pues habrá su negocio sus cosas pero yo me refiero la gente en la calle a pie de calle eso no es un tema de actualidad en Valencia no se asusta ya nadie en Valencia con todo el derroche que ha habido allí porque aquí en Murcia fíjate llevamos 347 días consecutivos en la calle porque la gente está harta de que se derroche el dinero de que se engañe de que haya aeropuertos vacíos autovías como la autovía del bancal la corrupción que ha habido aquí como el expresidente Pedro Antonio Sánchez que está por ahí imputado varias veces saludo a todos los palmeros que decían yo estoy con Pedro Antonio saludo a Bernabé que decía que Pedro Antonio era una persona honrada también a esta gente hay que saludarla porque no pasa nada y si pasa se le saluda que dice mi madre pues por eso como ha pasado algo le saludamos pues en Murcia la gente está harta de corruptelas y entonces ha salido a la calle quiere que el tren pase por abajo y ha salido a la calle en Valencia no hay reacción popular o las hay y pasa como en Murcia que no se saben que no son visibles no se habla de la estación de la ave de la futura estación porque el proyecto está detenido es decir ahora mismo el proyecto está en obra hay una parte que sí que está en obra pero hay otra que está un poco detenida porque el ministerio de fomento dice que es demasiado dinero que no puede ser entonces hay ahí como una especie de tira ya floja entre lo que es el gobierno de Valencia con el ministerio de fomento entonces ahora mismo todo eso no está en boca de la gente es que claro a mí me asombra porque hablamos de Valencia pero también en Granada como hemos mencionado varias veces lleva más de tres años sin tren más de tres años sin tren en Granada y la gente tampoco está tan movilizada como debería estarlo ahí está la marea amarilla que se puede seguir en Twitter y en Facebook para que estéis al tanto de lo que acontece allí de las novedades pero no se moviliza la gente tanto en Baza también también hay hay grupos hay páginas en Facebook y perfiles en Twitter que muestra que van contando que llevan más de 12.000 días desde el año 1985 el 1 de enero sin trenes entonces esto de ver cómo se está derrochando como si sobrara ¿sabes? es como si es como si claro en una familia una persona compra champán y deja de comprar agua para el resto de la familia y compra champán con el dinero de toda la familia es como que todavía no estamos concienciados de que el derroche de dinero público aunque no sea delito aunque sea legal no es ético no claro que no si es que debería de ser delito es decir todo esto que se está haciendo es decir debería de haber un presupuesto fijo y si te pasas de ese presupuesto tienes que demostrar por qué motivo te has pasado de ese presupuesto pero eso de estar cogiendo el dinero de todo el mundo y estar haciendo cosas macroproyectos que luego a lo mejor no resultan tan fantásticos como uno se lo esperaba pues claro que debería de ser delito pues oye Ana a ver si cuando vayas para Valencia mira si te enteras que haya algún grupo de gente que realmente esté llevando a cabo algún tipo de reivindicación de protesta por lo que por lo que hemos comentado de las obras de la B y que por bueno que no tengan la visibilidad que merece y entonces pues para poder comunicarse también con esta gente y darle alguna visibilidad porque yo estoy seguro que la gente lucha más de lo que parece solo que no se le da visibilidad sabes que parece que solamente tienen que haber multitudes en la calle y además ser visible en la televisión y la televisión tampoco le interesa le interesa esto hoy ha salido en la sexta el encierro en Totana que llevan 19 días y han sido 10 segundos entre varias noticias que es 10 segundos igual exagero igual han sido 20 pero venga hasta mañana Mavi y José pero sin darle importancia prácticamente a lo que estaban diciendo y eran 19 días de encierros en un ayuntamiento porque van a derribar las casas de unas 30 familias que se han enterado de un día para otro tú imagínate que te despiertas por la mañana con la noticia de que tu casa va a ser derribada porque a alguien le ha dado la gana de cambiar un trazado y que por ahí va a pasar el tren y tu casa va a ser la que se va a ir a la puñeta y si no tu casa es la de tus padres pues la gente lleva encerrada 19 días 24 horas en el ayuntamiento de Totana y los medios pues las veces que lo dicen pues lo dicen pues le dedican más tiempo por ejemplo le dedicaron más tiempo saludos a los informativos de la sexta le dedicaron más tiempo a sí, va un poco sorna para que quede claro más tiempo a promocionar una película que yo comprendo que la productora puede ser atremedia o una vinculada que a ese encierro bueno yo confío en que luego le vayan a dedicar más tiempo en otros programas supongo tienen programas vespertinos tienen programas matutinos y esperemos que ahí le dedique más tiempo pero es que son 19 días es que para al menos cada día mencionarlo un poquito aunque sea a veces que son muchas horas que si estáis hablando de Franco todo el puñetero día pues porque no habléis de Franco 10 segundos y digáis en Murcia 347 días seguidos de protesta y a pocos kilómetros en Tudana 19 días de encierro en el ayuntamiento pues tampoco pasaría nada digo yo digo yo digo yo bueno Ana pues a ver si te enteras más de Valencia y nos lo vas comentando claro que sí cuando hagas un periscop pues lo 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 difundimos también para que sea por el final es la gente la que somos los medios y la gente da la realidad en crudo a la gente y ya tú te la cocinas como tú quieras esto lo que quería decir es que el día que vayan a cerrar la pasarela o este puente si lo van a cerrar que no sé si lo van a cerrar porque la gente no quiere pasar por aquí pero hay previsto porque no hay otra manera de pasar mientras están haciendo el soterramiento pues si lo cierran eso de que van a estar ocho meses no va a ser así va a ser bastante más tiempo el motivo es por lo que he dicho antes porque luego se ponen las empresas que tienen que estar haciendo el soterramiento se ponen a trabajar y el día a día se les presenta un montón de obstáculos y un montón de cosas que ni de broma se tienen previstos entonces todo eso hay que estar continuamente parando la obra y continuamente retrasando cosas con lo cual los plazos que exige a DIF o que exigen los gobernantes no se van a cumplir es decir que tú en ese sentido no confías como vecina de aquí tú no confías en que los ocho meses en ocho meses no va a estar esto ni de broma ocho meses solamente esto estará más tiempo o ya veremos lo que sucede al final pero ocho meses no va a ser así después de todo lo que he estado hablando con el chico porque son exigen que se hagan las cosas en un corto periodo de tiempo pero es que es una obra muy importante que tienen que estar continuamente haciendo pruebas de seguridad y que tienen que estar llamando a otras personas con máquinas especiales y entonces eso retrasa la obra y luego también el dinero que tienen que pagarle a esa máquina o a esa gente no es el que luego quiere pagar a DIF que pueden haber luego imprevistos inconvenientes cotidianos dentro de una obra y que a lo mejor eso retrasa un día dos días pero claro eso durante ocho meses puede quiere decir que se van acumulando se van acumulando claro que sí eso queriendo eso que que la empresa que contraten a la que le adjudiquen la obra quiera seguir hasta el final porque a lo mejor se cansa se harta está viendo que está perdiendo dinero y a mitad de la obra dice mira ya no sigo como ha pasado con Senda de los Garres que cuando han empezado a ver en la empresa que estaba empezando a perder dinero y dice si es que la obra de esta zona me está costando dinero a mí pues no sigo claro pues ahí dejamos tu información de primera mano y insisto cuando tengas algo de Valencia nos lo vas comentando ¿vale? muchas gracias Ana ya vas para no te pasas aquí el fin de semana y ya regresas el lunes voy a ver si mañana intento ir a Totana a dormir allí al ayuntamiento y voy a ver si consigo que alguien me quiera acompañar seguro aquí hay gente que probablemente te acompañe el ludo día también me avisaron a mí hice lo posible para llegar a tiempo y llegué más tarde llegué más tarde pero al final pudimos hacer allí todas las transmisiones y al menos darle difusión porque es que están encerrados allí es que es tremendo y además José María Arbás el portavoz de la plataforma AVE Totana Fuerza Ciudadana lo explico con bastante claridad y hay testimonio de gente que bueno es que te cambia la vida te condiciona la vida de un día para otro sabes que tu casa va a ser tirada va a ser derribada y que no tienes otro lugar pues muchas gracias Ana seguimos por aquí gracias gracias hasta luego bueno aquí otro momento más en el que bajan las barreras hoy tenemos como guardián del paso a nivel a Jesús ahí tenemos ahí bueno va quedando gente va quedando ya menos gente son las 11 menos cuarto ya claro ya se hace más tarde pero bueno para ser viernes y de agosto hay que recordar que es viernes agosto y que las protestas continúan mira yo esto es alucinante esto es alucinante miramos ahí aquí un momento que antes nos han saludado y luchan un montón y vamos a sentarnos aquí con con los padres y con las criaturas y nos ponemos a altura un ratito bueno Marco Guillermo me voy a sentar aquí porque antes nos saludaron vuestras criaturas aquí estamos con Marco Jesús también viene aquí a sentarse venga Jesús vamos a ver marco Guillermo aquí viendo crecer a vuestras hijas junto a las vías sí aquí haciéndose amigas dentro de una lucha social aquí las tenemos Alesia Mónica Mónica ¿dónde está Alesia? está allí Mónica digo vengo para acá que antes me ha me ha saludado mira ahí Mónica está viendo los corazones que te envían corazones o no sí claro que sí me ha venido aquí precisamente para saludarte que antes has saludado digo vamos a saludarte a saludar a tu padre a tu madre mira aquí Paulita ¿qué? ¡Hola, hola! Paula ¿cómo estás? bien Paula ¿qué? ¿aquí todos los días? sí bueno ayer ayer no estaba claro de vez en cuando mira ¿cómo se llama? Sky ¿Sky? sí oye Paula dile a la gente ¿tú quieres muro? eso nada ¿eh? no ¿no o qué? yo no quiero muro es fácil ¿eh? que fácil que es es saberlo ¿eh? alguien se ha unido claro la gente que Alejandro se ha unido base se ha unido su su blera se ha unido que hable Sky 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 que quiere decir que quiere cantar la canción de no queremos muro pues venga a ver que Sky cante la canción de no queremos muro a ver venga cántala cántala tú con él vale una dos y tres ya canta Sky sola no no Sky sola Sky sola una dos y tres que no que no que no queremos muro 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 es que Sky un poco ¿qué pasa? ¿cómo es Sky? cuéntanos cuéntanos Sky no quiere esta fónica ¿ah sí? ¿y Sky quiere muro? no no quiere muro tampoco parece es Mónica Sky pues más que hablan así porque esa es la para Julia Canina ah fíjate mira os están enviando un montón de corazones está ahora mismo a la cámara está Mónica Mónica está a la cámara así que ella es ella es la que decide qué enfoca y qué no enfoca mirad mirad a ver pero no te muevas tanto pues si no vamos a ver me vas a poner loca has visto aquí es complicado Mónica estar ahí detrás de la cámara es complicado ¿no? ¿es difícil? un poco has visto claro porque la gente se nos mueve la gente se nos mueve Mónica aquí la gente luchadora contra el muro mira ahí las carreras que se están dando Alesia y y Paula vale ahí ahora están con con Cenaida ahora están con Cenaida y con Julia con la niña pequeñita mira mira está Julia ahí con Sky con Sky con Sky con esto mira me la puedo estar en un momento sí claro claro que sí bueno aquí estamos mostrando la realidad de la gente luchadora de la huertánica ahí tenemos claro ahí tenemos que están con Julia que tiene 13 meses de edad es que le gusta jugar con eso tenía ayer ajá venga puedo cogerlo yo ya venga toma agárralo a ver muestra aquí a ver dale la vuelta muestra espérate muestra aquí a a Marco a tu padre muéstralo y a mí ahí a los dos sí que nos veamos los dos oye Marco para la gente hay mucha gente nueva que se está conectando hoy ¿cuántos días llevas aquí de protesta? wow 300 y 300 y pico sí más de 11 meses sí sí ya tú ¿dónde dice la gente ¿dónde vives? ¿a qué distancia de las vías vives? la calle en esta misma calle que estamos aquí frente a las vías sí se lleva reivindicando más de 30 años el soterramiento entiendo por las molestias que causa ya de por sí el tren el tren sí tú de alguna manera te has acostumbrado de alguna manera o sigue siendo difícil pero oye ya tiene oye no, no es que no lo oigo claro peor los trabajos es cuando se ponen a trabajar de noche es fatal cuando están haciendo obras sí, sí y claro lo que entiendo es que si hacen unas obras para mejorar y que un día esto sea una calle pues dentro de cada vez se parece la pena uno sabe cuánta se parece la pena pero si ponen obras para poner un muro ¡oh! ¡limón! ¿quiere hablar del limón? ¿quiere hablar del limón? a ver está aquí hablando Marco y ahora va a hablar un momento el limón ¿qué va a decir el limón? a ver, a ver el limón que hable el limón aquí en la huerta hablan hasta los limones Paula claro que sí ¿qué quiere decir el limón? que quiere bailar ¿el limón quiere bailar? ¿sí? ¿y qué canción quiere bailar el limón? la de la que no queremos muro venga, cantala y que baile el limón yo no la voy a cantar que la cante pues cante venga, limón limón canta le decimos al limón limón canta y baila no queremos muro no canta no canta el limón pero ¿qué clase de limón es este? es un limón es un limón que baila pero no canta un limón bailarín ¡hola! ah, pero sí habla hola, limón ¿qué quiere hacer? ¿qué? ¿qué quiere hacer, joven? pues el limón es muy importante aquí en la huerta mira, mira, mira ¿eh? puente por aquí Mónica puente por aquí eso es, eso es nada, no pasa nada no pasa nada ¿qué te tengo que pasar? ¿cómo te tengo que pasar? ¿pero por abajo? claro por abajo bueno por abajo siempre porque por arriba es más difícil ¿eh? bueno, a ver esta gente mira, por el cable pueden pasar si le ponen un muro no pueden pasar si le ponen un muro no y estábamos diciendo que en el caso de Paula sus padres Guillermo y Silvia viven en Algezares que están en la quinta puñeta ¿eh? pero en el caso de Marco y Lu padres de Mónica y de ¡ahora! 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 espera el limón tiene que poner va a esperar el limón un minuto díselo un minuto que espere un minuto ahí está ha visto que el limón también espera y Marco decíamos que vive aquí pegado a la orilla de la vía vive los cuatro entonces fijaos como personas que están a una distancia considerable Algezares está en la cordillera sur estará ¿a cuántos kilómetros está de aquí? ¿5 o 6 kilómetros? Algezares 5 o 6 kilómetros es decir que esto a ti directamente te afectaría sobre todo tenemos una casa de la abuela aquí un poco más adelante ¿ah? la casa de la abuela está aquí comenta Guillermo que la casa de la abuela ¿eh? donde tú vivías claro donde tú vivías de pequeño de pequeño bueno hasta los 27 años bueno de pequeño hasta los 27 años hasta los 27 años ¿eh? claro es que o sea que y tu abuela y la casa sigue estando ahí está la casa está la casa y claro a ti esto te tiene que sentir claro siente el barrio en tu entraña claro me la he cargado pero fíjate que pero fíjate que aún así aunque tú comentabas ¿no? que ahora mismo queda la casa pero aún así el esfuerzo que haces para que haces para venir para acá desde tan lejos aunque entiendo que la inercia ya ¿no? y que Paula también es que la Paula si no la bajo es llantera es llantera asegurada y para que esté viendo la televisión eso porque la bajo aquí un ratito y está corriendo se está cansando ¿no? está teniendo ejercicio luego también descansa mejor y hasta miga en cinco minutitos en cinco minutitos está durmiendo de otra manera para que esté viendo la televisión está ayudando a follón esto es mucho más sano para pequeños y para mayores el estar aquí en esta lucha social mucho más sano que estar viendo la televisión hombre en el invierno era muy sano aquí era en el invierno qué mal se ha pasado por aquí aquí no hemos pasado mal aquí hemos pasado faringitis hemos pasado alguna persona casi neumonía bronquitis porque además el frío en Murcia es un frío que es como un filo te atravesa la garganta si respiras un poquito por la boca aunque te abrigas tiene frío se te mete frío en los huesos por la propia humedad hay gente que hasta que no lo vive yo soy gente que ha venido de zona de León por ejemplo y decía cómo me voy a llevar a Origo y luego estaba deseando huirse de lo mal que lo pasaban porque es que hay que padecerlo y aún así hemos superado todos los puñeteros días de frío recuerdo comienzos de diciembre hubo una ola de frío los días 1, 2, 3 por ahí claro también lo recuerdo porque fue de la fecha que yo caí y aún así lo hemos superado eso y oye si hay que estar aquí hasta el 2020 dos inviernos más ¿qué? es bueno aquí estamos aquí estamos aquí estaremos claro no, no ahora no ahora no se deja hasta el final hasta que no termine la obra no paramos claro cuando vayamos el túnel hecho aquí que el tren pasa debajo vale creeremos las palabras de los políticos pero mientras tanto aquí todos los días claro y además se ha descubierto eso que estáis comentando se ha descubierto que el estar en la calle con la gente es saludable perfecto perfecto hay que relacionarse con la gente no se han cerrado de la casa a ver la televisión y además se ahorra luz porque ahora mismo la gente que está en la casa en Murcia no está con la recondicionada ¿verdad? con el calor que hace estás con la con el televisor que también si tiene una pantalla grande gastas lo suyo la luz el aire acondicionado que gasta una barbaridad y aquí en cambio está uno protestando al tiempo que está ahorrando son unas protestas que encima además te salen rentables económicamente últimamente sí antes no antes no antes era complicado antes sí sí antes sí 50.000 euros sin multas ¿no? te refieres a eso eso es pero vale 50.000 euros más de 50.000 euros en multas y había que tener un cuidado aquí fijaos la cantidad de presencia policía que había ¿os recordáis? y parecía que eso era porque la gente era violenta y ahora no hay policía y la gente sigue igual no se ha habido un caput hacemos siempre lo mismo igual nadie ha cambiado gente de cuando se ha ido la policía vale ¿recuerdas cuando en el momento que ya la gente se iba recogiendo para su casa siempre había el momento ese que había más policía que gente que era había a lo mejor 30 o 35 policías y a lo mejor que la había habían 4 o 5 personas que el último grupito que lo hacían así parecía más gente para ayudar un poco el movimiento para parecer que había más gente aquí que era más relevante cuando hacía frío estaban todos aquí hacía números hacía figuras pero lo que es tremendo es que había habían también denuncias de que la delincuencia había aumentado en otras zonas de Murcia porque la y luego además también cuando llamabas a la policía pues también tardaba más en llegar aunque es cierto que la mayor parte de policías que estaban aquí eran policías nacionales muchos de ellos que vinieron de fuera de Granada Valencia Málaga el limón ¿qué? es verdad es verdad ha esperado mucho el limón a ver puente por aquí puente por aquí a ver estábamos diciendo que en invierno pasábamos frío Paula aquí en invierno se ha pasado mucho frío el limón venga ¿qué va a decir el limón? no sé pregúntale al limón pregúntale que diga algo ¿qué va a decir limón tonto? no, pero no le digas tonto al limón si no nos habla dile limón bonito tonto tonto no, no le puedes decir le puedes decir que vamos a hacer contigo un paparajote y a lo mejor ya se pone no el limón es muy bonito es muy bonito limón tonto pregúntale si quiere muro quiere muro ¿qué te dice? que no quiere que no quiere muro los limones tampoco quieren muro a ver Alessia pasa hey cuidado pasa por ahí bueno ha visto esta gente buertánica no quiere muro y esta gente tiene que cruzar por aquí sin tener que ir por encima de una pasarela y mucho menos teniendo un muro y bueno ya hay que estar con la gente pequeñica se aprende un montón fijaos el entusiasmo la alegría que transmite incluso en momentos como durante esta lucha que ha habido momentos bastante tristes pero bueno ver la alegría de la gente más pequeñica pues también motiva a que el resto de personas digamos mira por esta gente sobre todo hay que venir todos los días a las vías sobre todo porque dentro de nada tendrán que cruzar al otro lado para ir al colegio al instituto en algunos casos ya hay gente que ya hay niños y niñas que van al instituto al otro lado como Nazar antes estuvimos aquí hablando con Nazar un chico de Ucrania que vino allí huyendo de una guerra y resulta que ahora viene a un sitio donde vive en Santiago el Mayor y el colegio está en el barrio del Carmen y le van a poner un muro en medio fíjate que contraste uno va a un país pensando que va a encontrar algo mejor no sé los motivos de por qué España y no otro país pero quiero decir que hay injusticias locales que no trasciende y que condicionan mucho la vida que muchas veces se habla de situaciones más amplias más globales pero ir a un sitio y que de repente veas que están construyendo un muro pues es una situación también bastante lamentable y bueno y él pues quiso compartirlo y estos días atrás pues se nos acercó dijo lo puedo decir y lo dijo en ruso por cierto Marco ¿cómo se dice en italiano que no que no que no queremos un muro? que no embollamos el muro ah, pero cántalo cántalo que no 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 embollamos el muro no ahí está es que aquí es que aquí es un día diferente un poco pero sí, sí tenemos que decir un día no, no no embollamos el muro muro no muro no es igual se entiende perfectamente muro no tenemos que decirlo un día en diferente idioma para sí, sí entonces luego que haya vídeos en diferente idioma para que esto se sepa que en España en el 2018 ya sé hay buenas noticias que ahora hay ya publicado que el tren llegará soterrado a una cota de menos 8 que en principio habrá el paso a nivel cerrado 8 meses pero cuando dicen solamente 8 meses el solamente parece que es poco pero hay gente que solamente no le hace gracia no le hace gracia sino más bien todo lo contrario dicen sobre todo 8 meses que depende como digas la palabra parece que es poquito o parece que mucho es como decir es como decir que una persona tiene un sueldo de 300 eurazos claro suena aquí hay mucha pasta pero es una es una merdé de pasta de dinero si trabaja yo sé por 8 horas por 300 eurazos pongamos trabajo entonces ojo que el lenguaje se emplea y aquí la gente tiene claro que no quiere el muro entonces tenemos que hacer que esto también sea visible en otros lugares porque además hay otras luchas sociales en otros países en algunos casos también relacionados con el corredor del Mediterráneo y de las cuales no se está dando visibilidad es decir lo que no podemos es creer que la gente no lucha es decir a ti te viene a la mente suiza y piensa la gente no lucha te viene a la mente Italia la gente no lucha no no allá hay luchas que simplemente nosotros no la sabemos igual que esta está aquí en Murcia lleva muchísimos días incluso mucha gente de Murcia no lo sabe se pasó hace años una lucha contra la alta velocidad en Italia en el norte si también si que no quería que estropeaban el paisaje que no quería que la alta velocidad estropeara el paisaje la montaña lo que era y al final eso como como quedó se hizo la alta velocidad se hizo y el paisaje a la puñeta exactamente no como en todos lados hacen lo que quieren bueno hay veces que se logran los objetivos hay veces que no pero bueno esto es como hay que intentarlo si o no claro no siempre esto es como esto es como no puedes quejarte claro esto es como en el deporte hay deportistas de élite pongamos Rafa Nadal que siempre juega y no siempre gana y no por eso se retiran del tenis no ¿verdad? y lo siguen intentando siguen siguen y luego hay otros que ganan menos torneo pero siguen jugando no por eso dejan el tenis ¿verdad? ¿verdad? entonces luchar hay que luchar se logre o no se logre el objetivo y siempre hay algo por lo que luchar en la vida todo en la vida todo aquí el ejemplo que le da Marco y los abuelos y los nonos en Italia los nonos de Alexia ya nos están abriendo aquí al tráfico rodado ¿sí? decía el ejemplo que que le da a sus nietas y a sus hijos es tremendo hasta luego hasta luego Marco bueno aquí buenas noches dime estoy grabando en directo no te iba a decir ¿qué? este es la iglesia de los borbones bueno apoyo de los esterramientos sí entonces se va a inaugurar el día 16 de septiembre va a ser un centro grandísimo posiblemente el más grande de Europa y va a haber actividades y todo y se inaugura el 16 de septiembre entonces yo mañana voy a traer aquí unos panfletos para que lo veáis ¿me entiendes? para que lo pongáis en antena ha salido ya en los periódicos ¿me entiendes? hombre los que están allí eso está allí en los narejos entonces allí muchos vecinos claro ya están hartos de verlo entonces yo voy a traer varios panfletos a ti te lo voy a traer en color para que lo veas y para que este verano vayáis a verlo o aquello va a ser ya lo veréis aquí mucho más grande ¿me entiendes? mañana os vais a estar aquí ¿no? aquí estamos 347 días imagínate también todos los días ¿cómo te llamas? ¿eh? ¿cómo te llamas? José Antonio Martín José Antonio José Antonio aquí estamos todos los días José Antonio todos los días las vías todos los días las vías todos los días una cosa para que lo sepáis yo hace años tenía una finca antes de llegar a Fortuna donde están los periquitos sí una finca de 7000 metros cuadrados había otros también vecinos que tenían allí fincas entonces todo este todo este tinglao que se ha montado aquí ya hace muchos años ya había un anteproyecto no proyecto anteproyecto para que pasara el trazado del ave por allí lo que pasa es que los políticos se metieron por medio ¿me entiendes? y entonces al final eso pues quedó en agua de borraja y con el paso del tiempo pues mira lo que ha pasado que ha quedado todo que ha venido aquí pero que vamos había ya un anteproyecto para que pasara por allí por donde está la zona aquella de ¿por la zona de Fortuna o de Santomera? un poquito antes sí, sí por ahí por aquella zona por toda aquella zona Fortuna Santomera había un anteproyecto para que el ave pasara por allí no que se construyera la estación pero ahí había un trazado lo que pasa que no sé lo que pasó y entonces yo lo que pasó que yo la finca yo me asusté y la vendí digo pues si acaso el fomento me expropia y encima me va a pagar poco tarde y más y la vendí igual que mucho la vendimos es algo que podría pasar aquí que la gente se asustase que de hecho ya mucha hay gente que lo está haciendo y que venda sus casas y se quede esto un pueblo fantasma hombre aquí el problema vamos a ver una cosa aquí ahora mismo mientras esté el partido socialista del gobierno va a haber en el tema este del soterramiento aquí va a haber una estabilidad y por supuesto seis presupuestos se va a llevar a cabo ahora el problema que yo me veo venir es que haya unas posibles elecciones generales anticipadas y entonces que venga otro gobierno o que venga vamos a suponer que hubiera una cara bola y que volviera otra vez el PP a gobernar entonces si el PP vuelve otra vez a gobernar y no quieren esta estabilidad que hay ahora y en fin dentro de lo que cabe este consenso ellos no quieren seguirlo pues entonces esto va a volver a lo de antes o sea que esto ahora mismo esta estabilidad que hay este consenso y dentro de lo que cabe que hay unos acuerdos pero si hay unas elecciones generales y vuelve otra vez el PP y el PP dice pues ahora nosotros vamos a hacer la puñeta y vamos a hacer lo contrario esto ya sabéis que todo esto se desbarata esto es así esto es porque la política triste y desdichadamente es así pero que aparte de eso yo ya lo hice hace muchísimos años ya dije que esto se podía haber hecho muchísimo más yendo para la izquierda y para la derecha guiándome por por la estación de Lave de Zaragoza y además eso era y sería rentable construir una nueva estación con su parking y un hotel contiguo como la estación de Zaragoza y eso sería rentable y además no molestaría a ningún vecino y crearía riqueza y a los negocios ahora que lo que va a pasar que si realmente se lleva a cabo este proyecto por los que se van a los que más se van a beneficiar y han dado menos la cara son los que viven allí en esa zona del Carmen sobre todo en la estación del Carmen que eso no han venido ni una sola vez aquí por las noches pues eso los que tengan ahí negocio pues esos son los que más se van a beneficiar porque tienen negocio y claro aquello va a estar muy bonito y claro va a haber otro tipo de clientela y son los que más se van a beneficiar pues Antonio vivir o tener un negocio a un lado de un gueto no sé yo hasta qué punto eso beneficio porque luego vendrá la delincuencia vendrá, ¿sabes? ya, pero yo entonces quiero decir que en teoría sí que suena bien estar cerca de una estación de alta velocidad y demás pero si resulta que justamente tu negocio está colindante a un gueto pues eso no sé yo hasta qué punto pero si esa estación como el otro día salió los medios de comunicación se lleva a efecto y se construye esa estación se van a beneficiar los negocios de allí hombre esto de aquí claro comparado con esto está claro comparado con esto por poco bien que le vaya aquella zona se va a revalorizar más que está pasa por aquí es por descontado porque claro está la estación porque ahí donde va a estar todo el foco del negocio no está la estación donde la gente o sea seamos realistas ¿me entiendes? ahora sí que ahora qué duda cabe gracias a los vecinos de aquí al apoyo de los vecinos pues se va a llevar se podrá llevar a efecto ese proyecto pero quien realmente los que se van a beneficiar y no han tenido que venir a dar la cara ni han tenido aquí ni siquiera ni venir ni saludar aquí a la gente pues van a ser aquello y si se construye la estación aquella como se va a hacer nueva y todo eso que van a hacer allí tan bonito hombre qué duda cabe aquí se van a beneficiar porque claro no va a quedar esto aquí encerrado como un gueto pero aquellos se van a beneficiar más es que duda cabe si esto es así si ya lo dice ardió revuerto van a ser pescadores hombre aquí hombre se van a beneficiar pero los que más son aquellos porque allí todos los negocios que hay allí y va a haber otra clase de clientela y de viajeros que van a ir porque ya van al estar el ave pues ya va la clase media alta que no todo el mundo se puede permitir coger el ave y en fin los negocios que tengan allí pues van a ganar dinero y aquella zona pues van a ser los más beneficiados porque aquellos no han dado la cara no digo que alguno haya venido de paso aquí pero aquí los que han dado toda la cara son los de aquí y algunos como yo algunos de Ronda Sur que hemos venido aquí por ejemplo de aquellas zonas de la calle por ejemplo del paseo Marqués de Gorbera hay gente me gusta también ha habido bastante vecinos o sea Andrés por ejemplo también algunas personas sí del barrio Escarme de hecho se echa más en falta a veces gente del propio barrio de Santiago el Mayor que de otras zonas pero claro evidentemente no de todas las zonas del barrio Escarme y aún así si uniéramos el barrio Santiago el Mayor con el Infante que está aquí el Carme el volumen de gente que hay evidentemente podrían haber muchas más personas aquí todos los días en la vía y aún así fíjate que vienen personas desde Algezares vienen gente desde Molina Segura en ocasiones también bueno desde otras partes de Murcia también digo una cosa si por ejemplo este proyecto que yo espero que se lleve a efecto y toco madera que no haya elecciones generales anticipadas porque como haya unas elecciones generales anticipadas y y hay una carambola y vuelva otra vez el PP pues entonces Dios quiera que no que no se revuelva ni que diga ahora nosotros en venganza pues como lo del PSOE decían que este proyecto había que hacerlo así pues ahora nosotros decimos que no nos vamos a decir que no Dios quiera que no toquemos madera y que se entra el PP porque realmente que sigan por lo menos lo que se está haciendo ahora y que haya un consenso que haya un diálogo que haya un sentido común y que no vayamos al enfrentamiento y entonces pues pues entonces sí entonces sí aquí como dice como dice la gente tantas veces gobierne quien gobierne el soterramiento se defiende llevamos lleva la gente 347 días casi un año todos puñeteros días aquí todos los días tú lo sabes también hasta por aquí muchos días y gobierne quien gobierne sea quien sea a nivel municipal a nivel regional a un nivel nacional estadal gobierne quien gobierne el soterramiento se defiende así que venga venga quien venga va a tener siempre a la gente en la calle luchando bueno sí por supuesto lo que sí se debe realmente llevar a cabo este proyecto esté en la izquierda o si vuelven otra vez lo de la derecha el proyecto de soterramiento se tiene que llevar a efecto porque como no se lleva a efecto el soterramiento como se dice en los españoles mal asunto y mal amén mal amén sí mal amén José Antonio bueno te dejamos por aquí nos vemos mañana si vienes por las vías por aquí estaremos voy a traer ya los manifiestos en Coloca en los medios de comunicación eso está allí en la playa Lunarejo lo vais a ver porque haya salido ya en la prensa y ha salido en Telemurti y todo y lo vais a ver y estáis todos invitados a partir del 16 el 15 no vais porque no vais porque es que no voy a poder ir tampoco porque van a ir muchos contecales y políticos y alcaldes de allí me entiende de las playas y aunque sea algunos que vayan por hacerse la foto van a ir pero bueno ya a partir del 16 ahí vais a poder ir todo lo que queráis porque aquello es gigantesco allí caben casi mil personas agradecemos la invitación José Antonio mañana venga hasta luego no no la madera es venir todos los días las vías esa es la madera que tenemos que tocar el venir aquí todos los días los días gobierne quien gobierne si el PSOE sigue gobernando por supuesto va a haber soterramiento ahora bueno ¿eh? ¿verdad que sí? pero es que además mañana os traigo eso venga hasta luego José Antonio pero es que además no no aunque no saque pero el problema no es la corrupción sino es la impunidad de los corruptos porque corruptos puede haber en cualquier partido exactamente ¿no? ahí está ¿no? eso es entonces aunque no salga pero que te escuche la gente el hombre está dicho muchos dichos de Murcia pero yo también digo una cosa tenemos lo que nos merecemos porque a la hora de ir a votar sabemos lo que hemos votado entonces esa gente no lo ha metido pues mira sí y no ahí te lo puedo yo discutir no pero ahí sí y no y debes decir por qué debes decir por qué mira fíjate una cosa fíjate una cosa igual que en una secta ¿no? se anula la voluntad de una persona sí y esa persona ya está alineada con la secta en el momento que hay elecciones en el momento que hay elecciones se ponen en marcha se ponen en marcha diferentes técnicas para para atemorizar a la gente para condicionarle el voto ¿sabes? entonces no pero prometen prometen pero ya no es eso es cuando atemorizan a la gente diciendo mira pues más vale malo conocido que bueno por conocer que tal ¿sabes? y la gente empiezan a sacar trapos sucios empiezan a sacar trapos sucios que muchas veces luego se demuestran que ni siquiera han sido eran reales y hay que tener o sea el voto del ciudadano yo no lo veo tan voluntario lo veo muy condicionado es una mentira siempre lo he dicho la política es el invento de los listos para vivir de los tontos que están debajo o sea que aquí lo que hace falta es que echemos huevos cojones echemos esta gente y los que decidamos somos nosotros la política cera a la gente la gente en la calle no esta gente que dice no no yo es que estoy legitimado para hacer esto porque la gente me ha votado y es como que tengo el apoyo tengo el poder me lo han dado ellos no 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 perdona la gente lo que no se da cuenta aún es que tú estás ahí porque te ha votado esa gente y esa gente quizás tú no te das cuenta y estás haciendo algo que esa gente no quiere que hagas entonces los equivocados son ellos y esa gente es la que sobra una persona hablando en nombre de todos es que no la represento un ejemplo sería que una persona dime si está de acuerdo con la comparación con el Sime una persona se presenta a una entrevista de trabajo dice que sabe varios idiomas que tiene mucha experiencia que tiene muchos conocimientos de arte y entonces pues la ciudad y la contratan como guía turístico y luego se dan cuenta de que sabe poco de español algo de panucho y nada más esa persona no dice ah el contrato eran cuatro años no me podéis echar esa persona se va a la calle directamente y en cambio el político miente miente y se queda ahí cuatro años la mayoría de ellos están colocados a dedos claro y en la mayoría de puestos de trabajo por ejemplo oposición al estado pues te hacen tus pruebas de conocimientos que es lo que debería hacer esa gente hay gente que no tiene ni putísima idea nada nada cero haciendo cosas que vamos que lo veis que destrozo están haciendo gente que sin tener ni idea de sanidad lo meten a sanidad es igual que ahora leo que el pb está denunciando que hay una falta de médicos impresionantes pero a ver perdón por la palabra pero cabronazos como se os ocurre decir que hay una falta de médicos impresionantes si los habéis despedido vosotros es lógico y normal son cosas que a mi no me entran a la cabeza son de gente de muy poca vergüenza yo antes antes me puede pasar el triste que pasa por aquí por encima que yo votaba al partido popular antes me da igual me da igual las promesas que hagan y con la mayoría de gente que habla siempre te dice lo mismo si que Murcia siempre ha sido de votar al partido popular porque otra cosa que yo no entiendo es estudiar historia pero claro lo que es de derecha de centro de izquierda eso a mi me parece una pantomila una tontería muy grande lo que hay que ser es correcto y yo siempre he dicho yo me gusta mucho la política pero si me metieran en la política a mi me matan me matan porque no aguantaría que alguien se llevara un euro anoche mismo tuve esa conversación digo yo soy incapaz sí pero es que el dinero no sé qué digo pero a ver el dinero te puede ayudar mucho pero yo no podría yo tendría remordimiento de cabeza yo si entras ahí es para hacer una función pública y por lo menos tienes que dar un ejemplo tú no puedes estar llevándote dinero no puedes hacer esas barbaridades por lo menos desde mi punto de vista son barbaridades no puedes hay una cosa por la que yo estoy luchando ya hace muchos años que es diferenciar entre poder y deber poderse se puede porque lo hacen deberse no se debería pero el caso es que esa es la desgracia que si se puede y si lo hacen y lo siguen haciendo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta absolutamente pero es que tampoco estoy de acuerdo con él se corrompe quien se deja es que el honesto a lo mejor dimite o dimite o se va o ya ni entra no llega a hacerlo por eso me llevaría más con esa gentuzón porque son gentuzos porque están haciendo una cosa más y encima de todo tienen cojones a salir en radio prensa televisión y nos quieren dar ejemplos los mismos los mismos que están diciendo te tienes que hacer eso se están llevando el dinero por atrás se lo están llevando por ejemplo es que no hay dinero para hacer tal cosa tal obra proyectos sociales pero mal nacidos como va a dar dinero si os lo habéis llevado todo espera un momento mirad aquí como mediante este paso nivel la ambulancia puede cruzar pero no pero mira espera para esto para tenerlo incluso puedes ponerlo aquí un poco más ahí pues aquí esto así así y ya está así decía que aquí ahora mismo ha pasado una una ambulancia pero de estar esto cortado como pasaría la ambulancia y está comentando está comentando de que hay gente que no se que ni siquiera llega a la política porque no no en España la política es un invento para vivir la gente no se hace político para ayudar o mejorar su ciudad su pueblo su país no no aquí en política únicamente se entra para enriquecerse y no será que sí que hay buenos políticos pero los trepas los trepas son los que al final porque aquí ese político honrado lo primero que tiene que hacer es salir de la cara es decir esto no se está haciendo bien no se está haciendo bien que algunos tengan miedo pero mira fíjate te voy a poner un ejemplo yo veo por ejemplo muchos políticos Miguel Blesa mismo que salió en la tele y dice se ha suicidado no no lo han suicidado pues ahora te voy a poner yo un ejemplo hay una persona que es Ana García Ramos que fue la que una de las personas que denunció la urtel en Madrid Garrido Garrido Ana García Garrido no Garrido Ramos Garrido Ramos Ana Garrido Ramos pues ella denunció la corrupción y el aislamiento de Boadilla ahora ha sufrido un acoso tremendo un acoso tremendo y ahora está teniendo el apoyo de la gente hace bisutería que está bueno vendiéndola para poderse ganar lo suficiente para poder subsistir pero ya estaba en su pueblo denunció y desde entonces la acosaron ha ganado los juicios al ayuntamiento de Boadilla pero es que aquí ella y otra más gente la plataforma por la honestidad lo que viene a decir es que hay que proteger al denunciante y aquí cuando alguien denuncia se le acosa en España vamos al contrario en España el peligroso y el malo es el que denuncia lo que está mal hecho si tú rogas yo te denuncio porque has robado yo debería ir a la cárcel por decir que tú rogas así funciona este país no sé si lo habéis visto ¿sabéis con cuánto se ha ido Rajoy? ¿no? no se ha ido con un disparate de dinero en el banco desde que entró de presidente y ocho nueve casas más es un disparate pero entonces exactamente aquí ha entrado a política claro dice que de registrador de la propiedad ganaba más hostia tío si ganas más de registrador de la propiedad ¿cómo es posible que de registrador de la propiedad no te hubiera ido con un millón de euros en el banco y ocho nueve más y de presidente sí los sobres negros pero fíjate una cosa siempre acabamos hablando del dinero que es lo que ellos quieren y nos olvidamos de hablar de las personas de los afectados de los dependientes el principal problema es ese en el plan social en el plan social que falta dinero ¿pero por qué? porque el dinero ha desaparecido si es por eso no, no, no igual que las tasas judiciales del ministro Gallardón un completo sinvergüenza para vos ¿dónde están las tasas? cuando dice la gente no, no es que se han perdido es que han desaparecido no, perdona el dinero no desaparece el dinero entiendo que es un índice pero el dinero no desaparece el dinero cambia de bolsillo y el dinero se lo han repartido es que es claro que el dinero es que las obras cuando dicen vale 3 millones de euros y luego al final acaba valiendo 9 millones de euros ¿dónde está eso? los remajes de esta gente una cosa tu nombre o otro cualquiera tu nombre o ¿cómo te llaman? o Bolívar Juan Antonio no, es que se me está viendo a mí parece que estoy hablando aquí con un ente un ente que viene de ahí de otro mundo es Juan Antonio está aquí está acompañado de Victoria Victoria tiene su público también que está ahí apoyándole pues Juan Antonio a ver aquí estaremos todos los puñeteros hoy día que haga falta hay gente que dice que estará hasta el 2020 si, si yo lo apoyo yo de hecho en Twitter o sigo siempre siempre retuiteando en Twitter y lo que tenéis que hacer es seguir aquí no rendiros y echarle valor cojones coraje porque en el momento que os rindáis esta gente se echa encima esta gente se felicitan por aquí esta gente utiliza de cierta manera yo lo sé bastante bien la fuerza de cuerpo la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado en realidad no están para velar por la protección de ciudadanos están para velar por la protección de la autoridad del alcalde presidente concesales que pasa que esta gente lo utiliza contra vosotros el problema está que no os podéis pedir van a utilizar la ley orgánica de suficiencia y de su vida que es la conocida ley borracha contra vosotros bueno lo mejor que es no tener nada a su nombre no tener nada no tener nada a su nombre las infracciones a los 5 años prescriben punto otra cosa no os podéis rendir tenéis que seguir adelante echarle cojones cuanto más se sepa en todos sitios en Bruselas en el Congreso darles voz a esto y sobre todo saber lo que han hecho el último Paco Bernabéu sí Paco Bernabéu Paco Bernabéu Bernabéu en Caradura ¿qué tal? saber lo que ha hecho sin pregunta este sé que encima todo sé que el deteado que ha abogado y que lo ha recolocado ahora el Partido Popular está en el Senado no pero lo han cambiado ahora lo han metido ahora aquí a Murcia otra vez lo han cambiado ahora de sitio otra vez aquí a Murcia de nuevo sí esa es la clara prueba oca oca esa es la clara prueba de que al corrupto y al sinvergüenza que favorece a su partido no se olvida y lo coloca entonces cuando dicen los radicales es que le gusta mucho decir cosas de los radicales los radicales no son ni los franquistas ni los nacionalistas ni republicanos los radicales radicales los que van a exprimar en raíz y quieren solucionar la cosa de raíz y eso es lo que tendríamos que hacer la palabra está distorsionada sí, sí la palabra está totalmente distorsionada Cecilio el micrófono no se oye no se oye bien al menos radicales viene de raíz entonces el problema es que solucionamos lo de raíz y el problema es meterte y a toda esta gente echarla o sea que tenemos que darnos cuenta cuando lleguen las elecciones porque claro es que esta gente es muy lista llegan las elecciones y te pintan la acera te pintan los pasos de peatones te lo dejan todo muy bonito pero claro después ¿qué pasa? después lo que te ha acordado nada igual que yo no me considero ni del PSOE ni del PP ni de Ciudadanos ni Podemos porque yo tengo mi idea entonces yo siempre por eso te he dicho que no entiendo lo de izquierda ni derecha yo tengo mi idea y siempre y cuando siempre votaré al partido que más se asemeje a mi idea a mi idea política entonces por ejemplo ahora mismo viendo mi padre es pensionista mi sobra es pensionista tengo amigos pensionistas viendo como un político puede tener las dietas que tiene incluso teniendo residencia en la propia ciudad donde están ejerciendo de cualquier cargo público dietas asombrosas que dices tú ostras si con esto no lo gana ni un banquero tengo amigos banqueros y no lo gano como a los pobres pensionistas son capaces de reírse de ellos y decirles no, no si con esto tienes suficiente y si no te llega a fin de mes en vez de lavarte con 5 litros de darte una ducha de 5 litros dáte la de 1 de 1 litro entonces por lo menos Rajoy cuántas veces ha dicho que no se podían subir las pensiones que era imposible luego tras la lucha social de los pensionistas fue posible entonces si era imposible porque después fue posible Pedro Sánchez que unos lo critican y otros lo adoran Pedro Sánchez por lo menos ha subido las pensiones la gente ya recibió atrasos desde enero hasta hoy hay gente que hoy en banquia por ejemplo ha cobrado no quiero hacerle publicidad banquia pero bueno siempre también tenemos por ahí la sombra de Rodrigo Rato hay gente que hoy ha cobrado más y gente que cobrará más porque hay gente que la tiene puesta para el día 25 o sea que entonces si se podían subir las pensiones entonces ahí es donde se deja de ver se deja ver las mentiras que nos han echado hasta el momento dependiendo de cuánto presiona la gente las cosas son más posibles o menos pero si no se aprieta si no se aprieta no sale el agua si no si es que los que mandamos somos nosotros los que decidimos somos nosotros ellos meramente son los representantes que nosotros hemos elegido con el voto por eso esta gente hay que asustarle y decirle escucha que se os ha acabado el chollo socios eso final es el final lo mejor es el final y no le puedes dar un mandato durante cuatro años a esta gente porque el primer año se ríe más el primer año se ríe el segundo año se ríe más el tercero menos y el cuarto ya te ríe y te dice si vamos a hacer esto el año que viene lo tenemos preparado entonces hostia como que lo tenías preparado para hacerlo has tenido cuatro años no lo has hecho antes y ahora justo que vuelven a ver elecciones lo tienes preparado no hay que dejar que eso eso me recuerda para acabar me recuerda a cuando cuando alguien una persona llama a nuestros teléfonos del tarot o de que predicen el futuro vete a saber la historia que te cuenta y oye si os gusta eso pues yo que sé oye vale a mí me gustan también otras cosas que observar el cielo por la noche con el frío que hace o sea que también es un poco pero también hay gente que le gusta que la engañen bueno ayuda a veces a veces es un efecto placebo pero bueno hay otros placebos por ahí mejores pues lo que el ejemplo que quería poner es que cuando hay que llamar por teléfono quiero recordar que a los 30 minutos la llamada tiene que cortarse porque según la ley o algo así y entonces por lo visto pues ya hay hay ciertas nociones a estas personas de que le están ahí dando rollo y palique y palique y cuando ya van a quedar los 30 minutos ay que veo aquí que para el trabajo entonces ya ustedes tienen que volver a llamar y de ella luego otra vez se vuelven a enrollar y me recuerda un poco a eso que tú dices que los 4 años de los políticos y el último año es cuando tiene el proyecto igual que los también la prensa rosa cuando dice no lo voy a contacto eso lo voy a dejar para la próxima entrevista cebo siempre se dejan ahí algo tirando para que lo llamen otra vez bueno Juan Antonio pues aquí esto es la cámara de la gente ¿pasabas por aquí o vienes por aquí? no no intencionalmente he venido aquí de otro sitio a ver lo que pasaba y de muy lejos se puede decir no bueno pero de muy lejos o hay Montaú o sea siempre os sigo en Twitter estoy al corriente la mujer está mayor ah no que ánimo que adelante yo mi consejo es que no dejéis de luchar no rindáis que les echéis cojones que no tengáis miedo que los que tienen que tener miedo son ellos y que aquí hasta el final hasta el final hasta el final yo siempre yo no puedo estar aquí no puedo venir aquí pero cada vez que puedo pues me paso veo el destrozo que han hecho con esta candelaria que quieren separar la ciudad pero la pasarela la pasarela esa sí esta gente vive allí en Murcia capital otros viven más alejados viven con las comodidades no tienen cojones a venirse aquí a vivir o no tienen son son lo que no han dicho nosotros que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades son ellos los que están viviendo por encima de sus posibilidades entonces nosotros seguimos permitiéndoselo esto tiene que terminar pues aprovechando que está el paso a nivel y la frase podría ser que esta gente los políticos corruptos los honestos que hayan o no están viviendo por encima de nuestras posibilidades ¿sí? sí, sí de nuestras posibilidades de las suyas porque se lo están creyendo demasiado bueno Juan Antonio muchas gracias venga hasta luego hasta luego bueno están aquí leyendo ahora los comentarios Juan Antonio bueno que estáis enviándole muchos ¿eh? nosotros ¿dónde se puede ver esto? en internet en twitter en facebook en youtube ¿eh? si se puede ver por internet si se puede ver por internet te puedo dejar un papelico para que veas por donde se pueda ver ¿vale? es de Valencia pues aquí estamos ya pues aquí estamos ya estamos 347 días seguidos ¿qué ha pasado? pues que ha pasado que bueno han estado construyendo un muro ese que estás viendo en aquel lado que es transparente con una base de hormigón con unos pilares metálicos y hace prácticamente un año el 12 de septiembre pues ya estaba listo casi para ser cerrado y como ese día por aquí pasó la romería miles de personas vieron que la ciudad iba a ser partida con un muro al día siguiente la gente se echó a la calle y se echó a la calle al día siguiente y ya ha durado hasta ahora durante todos los días ha habido días que ha habido miles de personas días que ha habido centenares decenas de personas y el 3 es que es que claro aquí lo que han hecho es esta pasarela y los coches tienen que dar un rodeo tremendo pero claro la gente lo que quiere es poder que ya estaba aprobado en el 2006 hacía 12 años estaba aprobado que el tren iba a ir bajo tierra y la gente iba a cruzar de un lado al otro de la calle pues por encima mucha gente aquí compró su vivienda en base a ese proyecto que estaba aprobado entonces ahora se han encontrado que siguen pagando sus hipotecas siguen pagando sus viviendas y que le iban a poner un muro claro eso compréndelo es tremendo luego hay gente que su familia vive al otro lado del muro o que su trabajo está al otro lado del muro o ya simplemente también pues la vida cotidiana incluso que te ponga el muro hace que todo este barrio se quede una zona bastante fantasma el canal de allí de Valencia echaron esto antes del canal echaron pues fíjate pues desde entonces hasta ahora todo lo ah bueno claro porque me está hablando de esta reivindicación lleva más de 30 años 30 años pidiendo que esto vaya por abajo y luego durante esos 30 años evidentemente ha habido mayores momentos de protesta que ha sido a partir del 2012 las protestas han sido semanales cada martes había gente aquí en las vías parándolo cada martes y desde el 12 de septiembre pasado todos los días todos los días la calle cortada como lo has podido ver todos los días todos los días gente de aquí ya digo unas veces son decenas otras veces centenares otras veces miles y un día hubo más de 50.000 personas aquí en Murcia otros días también varios miles de personas aquí se han juntado miles de personas aquí bueno es que claro juntamos de 50.000 personas fue en una gran manifestación que se hizo en el centro de la ciudad aquí ha habido también días pero claro sostener eso todos los días es complicadísimo sostener tu vida laboral familiar social personal la vida también los estudiantes miles de personas es muy complicado aquí el asunto está aquí lo que quieren es traer el ave en superficie o bueno un tren de alta velocidad y entonces y aparte el corredor de Mediterráneo un tren de mercancías y entonces pues tener esto parado pero bueno ahora hay aprobado que el tren va a venir por abajo que eso será para el 2020 pero la gente no se fía y la gente sigue estando aquí vigilante de que eso se vaya a hacer de esa manera no se hará no se hará dices tú en Valencia también están pendientes de la hora de la estación del parque central que también tiene que ir soterrado para el 2020 y que van a quitar la estación de Joaquín Sorolla sí la van a quitar yo tengo entendido eso pero creo que no al final porque hay mucha mucha vía para acá para allá para acá pero que al final no la quitan al final no quitan la estación de Joaquín Sorolla creo eh es que también hacer una obra de ese calibre con lo que costó para que ahora quede en nada también sí ahora tenemos una comunicación porque va para para todos los pueblos ahora claro pero ahora quieren unir ¿no? la estación antigua con la nueva obra en la estación del parque central yo cuando me vine para acá estaban estaban haciendo obras pero ahí en el parque central esto no hace nada claro es para el 2020 a ver si llega yo por lo que he visto no había nada ¿tu nombre? Tomás Tomás bueno Tomás ahora te digo donde vemos esto en internet voy a ver si si despedimos espérate voy a cortar la conexión de hoy que ya llevamos hoy yo que sé el tiempo que llevamos aquí vamos a cerrar si vamos a cerrar las vías hoy vamos a cerrar aquí las vías ah mira espérate aquí lo tiene aquí tiene las direcciones y si no buscando el nombre este en Facebook o donde sea que estilo sea lo puedes ver ¿vale? cuando quieras decir algo aquí estamos aquí todos los días de lunes a domingo mira en Nochebuena ahí la misa de gallo en Nochevieja ahí las campanadas la noche de reyes por aquí comiendo el roscón todos los días todos los días en las vías imagínate pues la gente quiere estar aquí hasta 2020 en Murcia somos muy cabezones pues vamos a ver yo para mí haría un puente para que pasaran los coches para arriba pero claro vete a saber vete a saber al final hasta lo que acaba pasando provisional mientras que hagan la vía esta de momento lo que hay es la pasarela esa y la gente no la quiere bueno Tomás muchas gracias hasta luego bien nos vamos a despedir vamos a despedir con la imagen aquí de este paso a nivel otra vez cerrado bueno una hora y 24 ha habido periscopes retransmisiones de 3 horas y pico Marcos Loli Santonio Isa y bueno muchísimas personas más que habéis estado ahí que estéis viendo esto después en diferido aquí ya veis aquí se juntan personas de distintas ideologías políticas religiones una diversidad impresionante porque al final los muros son para todos aquí el muro las pasarelas lo que sea que haya la gente le acepta igualmente así como si hay soterramiento será soterramiento para todas las personas es como cuando en un centro comercial o una tienda pone unas puertas automáticas pues eso se pone para que las personas que por ejemplo tienen movilidad reducida van así a ruedas porque puedan pasar fácilmente pero al final por ahí pasamos todas las personas las que tenemos las que no tenemos la movilidad reducida como las que sí la tienen bueno pues con esta pasarela con este con esta imagen nos vamos a despedir hoy o vamos a ver aquí hay tantísimos carteles que vamos a porque fijaos que estos carteles van desapareciendo así que son prácticamente historias nos vamos a ir despediendo con esta mientras espera medita mañana no será mejor de tu presencia depende ni muros ni pasarela este cartel está puesto aquí ya muchísimo tiempo ni muros ni pasarela marzo 2018 hasta marzo 2020 soterramiento ya no el muro Murcia está puesto bastante tiempo fin de ma una abrazada a tu tom un abrazo desde Murcia hasta mañana Murcia no se aparte Murcia se comparte hasta mañana hasta mañana